Hoy vamos a hacer pollo con almendras al estilo chino y vamos a utilizar estos ingredientes. 4 contramuslos de pollo deshuesados y sin piel, una cebolla cortada en trozos grandes, 2 zanahorias cortadas en rodajas, 250 gramos de champiñones laminados, 200 gramos de almendras fritas, 75 mililitros de salsa de soja, una cucharadita de jengibre en polvo, 500 mililitros de caldo de carne, aceite de girasol, sal y pimienta. Empezamos cortando los muslos de pollo en trozos de 2 centímetros aproximadamente. Nosotros hemos hecho unos trozos pequeños y otros algo más grandes. Si lo preferís podéis sustituir los muslos de pollo por pechugas, aunque la carne de las pechugas es menos jugosa. Metemos los trozos de pollo en un bol. Echamos por encima la salsa de soja y espolvoreamos una cucharadita de jengibre en polvo. Si podemos echar jengibre natural rallado, mucho mejor. Mezclamos bien y dejamos marinando como mínimo 20 minutos. Entre más tiempo lo dejemos marinando, más sabor cogerá. Cuando el pollo esté marinado a nuestro gusto, comenzamos a preparar las verduras. Cubrimos el fondo de un wok o de una sartén con aceite de girasol y ponemos a calentar a fuego entre medio y alto. Cuando esté bien caliente añadimos las zanahorias, la cebolla y los champiñones. Rehogamos mientras removemos de vez en cuando, hasta que el agua que sueltan los champiñones se haya evaporado y la cebolla y la zanahoria estén tiernas, pero que no lleguen a estar excesivamente blandas. Cuando veamos que están en su punto, volcamos las verduras sobre un plato y reservamos. Ahora en el mismo wok volvemos a echar otro poco de aceite de girasol. Escurrimos el pollo del exceso de salsa de soja lo mejor que podamos con ayuda de una espumadera y lo echamos a la sartén cuando esté bien caliente. Salteamos el pollo ligeramente removiendo continuamente para que la carne se selle por todos los lados. No hace falta que se hagan por dentro, así que en dos o tres minutos ya estaría listo. Una vez salteado añadimos el caldo de carne y dejamos que reduzca hasta que pierda la mitad o dos terceras partes de su volumen. Ahora que tenemos el caldo reducido añadimos las verduras y las almendras fritas. Y removemos para que se mezclen bien todos los ingredientes. Probamos de sabor por si fuera necesario rectificar de sal y le damos un toque de pimienta negra recién molida. Seguimos cocinando durante otros dos o tres minutos más a fuego medio y cuando esté bien caliente ya lo tendríamos listo para servir. Como veis ya no es necesario salir de casa para poder disfrutar de un delicioso pollo con almendras al estilo chino. Para acompañar hervimos un arroz blanco y nos quedará una comida o cena muy completa. Esperamos que os guste. Podéis ver más recetas de inspiración oriental en los enlaces de la descripción del vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!